Oye, Jaime, ya empieza a hacer frío. ¿Podrías poner la calefacción? Sí, ahora mismo la pongo. Gracias. Y acuérdate antes de purgar el radiador. Radiador. Otra vez. Se acerca el invierno y viene el frío. La caldera no podrá calentarnos sino bajo la presión. Y para eso tengo que purgar el radiador. Sé que debería poder hacerlo, pero... Me temo que su hijo tiene fobia a los radiadores. Podrá ir al colegio y tener una vida más o menos normal. Jaime, ¿qué te ocurre? Siempre estás triste, eres un rollo. Pero nunca podrá purgar un radiador. ¡Radiador! ¡Radiador! Abuelo, no soy como los demás. Recuerda, Jaime, puedes vencer al radiador más grande con la herramienta más pequeña. Yo puedo enseñarte, pero primero, debes creer en ti. No tengo que enfrentarme solo al radiador. Tengo la llave de mi abuelo. Una llave forjada con la forma exacta para encajar en la clavija que abre el agua del radiador. Optimizada para que el apoyo del pulgar maximice la fuerza de torsión. Con un pequeño agujero para poder llevarla conmigo a todas partes del mundo. Nunca he estado tan preparado para este momento. Jaime, el frío es un formidable enemigo. Fue la razón por la que Napoleón no consiguió conquistar Rusia. Pero gracias al radiador, tú puedes vencerlo. Si tan solo consigues... Si tan solo consigo purgar el radiador. ¡Gracias, mi abuelo! A ver, no sé qué acaba de pasar. Era una parodia de Haikyuu porque Haikyuu es el anime de la motivación. Es el anime en el que cosas poco importantes como la extraescolar de tu colegio en la que juegas a voleibol por las tardes con tus amigos. Parece una situación de vida o muerte. Haikyuu tiene muchos openings, pero este es el mejor. A mí lo que me mola es que esto, técnicamente, es música de cámara. Son tres en el grupo, tres, tres humanos. El que toca la guitarra también canta. Y luego está en el bajista y el de la batería. Históricamente, tres instrumentos para lo que servían era para hacer música íntima. Se llama música de cámara porque cámara es habitación. Era en plan, vamos a juntarnos una habitación porque como os ponga en un escenario, los de atrás no te oyen. Para eso tienes la orquesta con 40 músicos. Tres no tienen ese alcance. Pero gracias a la tecnología, tres tienen este alcance. Como solo son tres instrumentos, todo el rato tienen que estar todos aportando cosas para que la canción suene redonda y completa. Vamos a ir repasando la canción gracias a un vídeo de Shinpei Sasayama, otro de Taimatsu y otro de Tziroku. Porque a través de ver cómo tocan vais a empezar a oír los distintos instrumentos por separado. Por ejemplo, en la estrofa, la batería y el bajo tienen muchísima actividad. Están todo el rato haciendo contramelodías. Rellenando los huecos. Y luego en el preestribillo, la batería y el bajo se calman, pero la guitarra empieza a hacer contramelodías con la voz. Claro, en directo es muy impresionante porque la guitarra y la voz son la misma persona. Pues el tipo tiene que estar muy quieto y muy concentrado para hacerlo perfecto. Está haciendo contrapunto contra sí mismo. Y luego en el estribillo, cada instrumento está haciendo mil cosas. Os dejo los vídeos de estos tres instrumentistas en la descripción por si la queréis escuchar completa, centrándose en escuchar cada uno de los instrumentos. Pero ahora hablemos de la armonía. Me voy a poner esotérico. Porque yo soy una persona esotérica. Partamos de esa base. Para mí, la armonía y la melodía de esta canción resumen la serie de Haikyuu. Hemos hecho el compromiso de que soy esotérico y tenéis que aceptarlo. Haikyuu va de unos chavales que quieren llegar a la cima y va de no rendirse cuando fracasas, de la motivación y del ascenso continuo, de intentar ascender todo el rato, salir adelante. Entonces, si yo tuviera que hacer una progresión armónica que representara el ascenso, en Do mayor, ¿qué progresiones hay que asciendan? Pues podríamos hacer una progresión que fuera Do, Re, Mi, Fa, y vuelta a empezar. Esa es la estrofa. Ahí el último en vez de un Fa es un Sol, pero se entiende. También podríamos hacer una que fuera Re, Mi, Fa, Sol, y vuelta a empezar. Ese es el prestribillo. También podríamos hacer una que fuera Fa, Dol, Da, No saltamos el Si porque es disminuido y Do. Ese es el estribillo de Haikyuu. O sea, las tres progresiones más básicas de una escala mayor, que son un ascenso, son las tres que usan. Y las usan en ascenso. O sea, que a su vez, cada progresión empieza en una nota más arriba que la anterior. Es el metaascenso, es el ascenso del ascenso. Y ya continúa nuestra dirección. Por cierto, ¿sabes lo que acaba de ocurrir ahí, mi acorde preferido? ¿Te acuerdas que en el vídeo de Chopin dije sí, tengo un acorde preferido y no me escondo? Y lo veremos cuando analicemos Fly High de Haikyuu. La novena aumentada. O sea, literalmente la metáfora en el anime es que son unos cuervos sin alas que tienen que recuperar las alas y volar y ascender. Y la canción se llama Fly High. Blanco y en botella. O sea, esto está hecho a posta. Es una manera metafórica de representar volar alto en acordes. Hasta ahí no estoy siendo tan esotérico. O sea, no es casualidad. Lo que te voy a decir ahora quizás sí es casualidad. La segunda parte. Esotérico a nivel extreme. La melodía, como siempre, porque esto es J-Pop, no da ninguna nota de los acordes triada de abajo. Añade séptimas, novenas, oncenas y eso me gusta. O sea, fíjate en el estribillo. Tú vas a dar Fa, Sol, La y Do. En el estribillo hacen el mismo giro cuatro veces. ¿Qué es este? Pero cada vez lo hacen con un acorde diferente de bajo. Con lo cual, cada vez representan extensiones distintas del acorde que hay debajo. El primer acorde es Fa. ¿Qué notas tiene Fa? Mayor. Pues Fa la Do. ¿Qué notas das arriba? Pues Re, Mi, Sol. ¿Por qué? Porque pueden. Porque pueden. Porque es legal. La sexta, la séptima y la novena del acorde. ¿Ves, Maroon 5? Es legal. Porque tú cuando te pones a componer, ¿qué haces? Dices, voy a tocar este acorde y decides que la melodía van a ser tres notas y ninguna va a ser una de las tres notas de ese acorde. Pues sí, hay gente que sí, pero mucha gente no. Y me gusta cuando sí. El caso es que ellos dan las tres notas. Y ahora dan otro acorde, Sol mayor. Que hay aquí, el Sol y el Re si forman parte, pero el Mi no. Pero dan otro acorde, que es La menor. Aquí el Mi sí, pero el Re y el Sol no. Y aquí continúa. Segunda parte. Aquí el Sol está siendo la novena aumentada. O sea, este Sol ha sido primero. Una novena mayor. Una primera. Una séptima menor. Una quinta. Otra novena mayor. Y una novena aumentada. Todo eso está siendo el Sol. Que alguno me diréis, este Sol si es la novena del Fa, como puede ser también la novena del Mi. Y aquí novena mayor y aquí novena aumentada. Pues porque aquí en realidad es un Fa doble sostenido. No un Sol. Pero yo como me aprendí esta melodía al piano. Cinco, seis, ¿eh? Pues yo lo que visualicé, y aquí entra mi esoterismo, es que el Sol representa a la pelota de voleibol. Que no puede caer, no puede tocar el suelo. Porque si toca el suelo, pierdes el punto o el partido. Y todo el rato están en Heiko diciendo que no toque el suelo, que no toque el suelo. Entonces la pelota está en el aire y parece que va a caer. Pero alguien le vuelve a dar y no cae. Y alguien le vuelve a dar y no cae. ¿Y quién le da? Los distintos jugadores del equipo. ¿Qué quiénes son? Los acordes. Que tienen distintos roles. Está la subdominante. La dominante. El sexto menor. Todos dándole al Sol para que no caiga. Cada acorde tiene un rol distinto en la armonía. Subdominante, dominante, sexto menor. Igual que cada jugador tiene un rol distinto en el partido. Líbero, colocador, rematador. Y cada acorde se relaciona con la nota Sol de una manera distinta. Para uno es la novena, para otro es la primera, para otro la séptima. Igual que cada jugador se relaciona de manera distinta con la pelota. Uno la recibe, otro la coloca y otro remata. Pero en ambos casos, el jugador y el acorde buscan mantener la pelota en el aire. Y luego... El quinto y el sexto. O sea, para mí esto es claramente un partido. Pues está llegando la pelota del otro campo. Y aquí el libero la salva. Aquí el colocador la coloca. Y aquí rematan. Y ahora la bola pasa al otro campo. Y aquí vuelve a su lado del campo. Aquí Kageya me la coloca. Y aquí Hinata remata. Y ganan el punto. Eso no está hecha a posta. Es un esoterismo mío. Y bueno, yo que sé. A lo mejor sí, pero no creo. O sea, al final este se ha vuelto el opening más conocido de Haikyuu. Porque la gente es con el que más ha conectado. Y ha conectado con él porque está muy bien pensado. Representa la actitud de Hinata todo el rato. El drama de ser bajito y querer jugar al voleibol. Pero que es el drama de la vida. Que es que tú quieres cosas que no tienes la capacidad para conseguir. O si la tienes. Esa es la pregunta. O sea, la gracia es que puedes ver esto como una serie de ascensos. Pero son una serie de ascensos de cada vez que fracasas. Que es de lo que va la serie. Del fracaso. De cómo lidiar con el fracaso. Cómo seguir manteniendo el ánimo ante el fracaso. Y de eso va esta canción también. En cualquier caso, aunque el sol y el mí no representen a la pelota yendo y viniendo. Sí que representan una constancia y una insistencia. Una actitud como muy determinada. Que está por encima de un ascenso que sí que es objetivo y que son los acordes. O sea, yo al final este anime lo he visto y lo veo para darme puto hype. Para motivarme. Y para ponerme a currar en plan. ¡Dios, venga, joder, que podemos! Llegar a regionales en nuestra extraescolar. Y esta canción encapsula ese sentimiento perfectamente. Igual que MusicHack se encapsula cómo aprender a tocar el piano perfectamente. Aquí en la descripción. ¡Hasta pronto!